El fin de semana anterior tuve la oportunidad de asistir a un entrenamiento de tres días con Robert Kiyosaki, el gurú de las finanzas personales y de la educación financiera. Robert Kiyosaki es el famoso autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, un libro que a mí personalmente me cambió la vida. Y digo que me cambió la vida porque a partir de mis 22 años, que fue cuando me lo leí por primera vez, a partir de ese momento comprendí claramente qué es lo que necesitaba aprender si verdaderamente quería prosperar financieramente. Ese libro me cambió la vida. En este entrenamiento estuvimos desde el día viernes y hasta el día domingo. Y durante estos tres días, Robert Kiyosaki se enfocó en explicarnos estrategias financieras, fiscales y legales para construir activos y para proteger, para inmunizar nuestros activos. Fue uno de los mejores entrenamientos a los que he asistido en toda mi vida. Y créame si le digo que he asistido a muchos. Durante estos tres días aprendimos muchos detalles, de la forma en la cual Robert Kiyosaki ha construido su propia riqueza. Él nos transmitió su visión acerca del mundo. Nos transmitió su visión acerca de hacia dónde se dirige la economía. Y también nos hizo ver de forma muy clara cuál era la manera en la cual nosotros nos podíamos beneficiar de este cambio de ciclo económico. Entre otras cosas, Robert Kiyosaki nos dijo lo siguiente. Primero, que el empleo está en proceso de extinción. Y como el empleo está en proceso de extinción, las clases medias también están en proceso de extinción. ¿Qué quiere decir esto desde el punto de vista de Robert Kiyosaki? Sencillamente que el mundo se va a dividir en dos grandes grupos. Entre los pobres que serán cada vez más pobres y entre los ricos que serán cada vez más ricos. La clase media desaparecerá porque el empleo tiende a desaparecer. Y los pobres serán cada vez más pobres porque no entienden cuál es la manera correcta de beneficiarse de la economía. ¿Por qué los pobres? Dice Robert Kiyosaki. ¿Por qué los pobres no son capaces de aprender la manera correcta de beneficiarse de la economía? Y hablo de los pobres, pero también hablo de la clase media. ¿Por qué la clase media y la clase pobre no ha podido aprender la forma correcta de beneficiarse de la economía? Él dice que sencillamente eso es culpa de la educación. La educación, el colegio y la universidad educa a las personas para trabajar. Pero si nosotros aceptamos la hipótesis de que el empleo está en proceso de extinción, si nosotros aceptamos esa visión del mundo, entenderemos que la educación, tal como está planteada ahora mismo, una educación que nos prepara para el trabajo, entenderemos que ese tipo de educación simplemente nos lleva hacia el fracaso y simplemente nos lleva a ser cada vez más pobres, a ser cada vez unas simples víctimas de la economía. Desde el punto de vista de Robert Kiyosaki, si nosotros aceptamos y entendemos esto, deberemos aceptar y entender también que por nuestra cuenta debemos obtener otro tipo de educación. ¿Cuál es esta educación? Sencillamente la educación financiera. A través de la educación financiera será la forma en la cual entenderemos cómo está funcionando el mundo y cuál es la dirección en la cual se está moviendo el mundo. Será a través de la educación financiera que comenzaremos a identificar oportunidades, que comenzaremos a construir activos y que aprenderemos a proteger nuestros activos. Robert Kiyosaki nos dice algo como lo siguiente, Si entendemos que el empleo está en proceso de extinción, de desaparición y como ejemplo pone una nueva fábrica que Adidas está a punto de inaugurar en Alemania, en esa fábrica únicamente operarán robots. Todos los productos de Adidas que se fabriquen en esa planta serán fabricadas, serán producidos por robots. Esta fábrica reemplazará la fábrica tailandesa y la fábrica mexicana de Adidas. Y allí simplemente serán reemplazados los inmigrantes y los operarios de bajos salarios. Serán reemplazados por robots. No serán reemplazados por alemanes. Serán reemplazados por robots. Si nosotros aceptamos, como dice Robert Kiyosaki, que el empleo está en proceso de extinción, deberemos encontrar la manera de reemplazar nuestro empleo. Es decir, deberemos encontrar la fórmula, la manera de reemplazar el salario. ¿Cuál es la forma correcta de reemplazar el salario? La única forma viable de reemplazar el salario será a través de la generación de ingresos pasivos. ¿Qué son ingresos pasivos? Ingresos que se generan, estemos o no estemos, trabajemos o no trabajemos, estemos presentes o no estemos presentes. El ingreso producto del salario al ingreso producto del salario se le denomina ingreso activo. Nos tenemos que mover para que puedan ser generados. Por el contrario, el ingreso pasivo se denomina pasivo precisamente porque no necesitamos movernos para que sean generados. Ejemplos de ingresos pasivos. Las ganancias por alquileres cuando compramos propiedad raíz o propiedades inmobiliarias. Las ganancias por dividendos cuando compramos acciones. Los beneficios que obtenemos de tener un negocio propio, ya sea en la economía real o en el internet. Y existen muchas otras formas de generar ingresos pasivos. El hecho es que debemos encontrar la forma de reemplazar el salario a través de la generación de ingresos pasivos. En esto se enfocó Robert Kiyosaki todo el fin de semana en explicarnos los detalles. Desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista fiscal, es decir, desde el punto de vista de los impuestos, y desde el punto de vista legal, es decir, desde el punto de vista de la protección legal de nuestros activos. Se enfocó todo el fin de semana en explicarnos ese tipo de detalles, en explicarnos la carpintería, en explicarnos el paso a paso. Sinceramente, fue uno de los mejores entrenamientos que he recibido en la vida. Fue un entrenamiento muy esclarecedor. Fue un entrenamiento que me dejó muchas cosas claras, que aterrizó muchos temas, que hasta ahora personalmente no tenía lo suficientemente claros o lo suficientemente asimilados. A partir de ahora, me comprometo a dos cosas. La primera de ellas que voy a integrar en el Máster de Libertad Financiera y de Finanzas Personales. Me comprometo a integrar en el contenido de este máster todo lo aprendido acerca de la construcción de activos desde el punto de vista del sector inmobiliario. Cómo comprar, cómo vender, cómo obtener ganancias, cómo obtener beneficios fiscales, cómo proteger nuestros activos inmobiliarios, cómo apalancarnos, cómo crecer nuestra cartera de activos inmobiliarios. Me comprometo a explicar todo el detalle de lo aprendido durante estos tres días con Robert Kiyosaki. Lo implementaré, lo integraré en el contenido del Máster de Libertad Financiera y de Finanzas Personales. Y segundo, también me comprometo a lo siguiente. Todo lo que aprendí durante estos tres días y que tiene que ver con las inversiones, que tiene que ver con la forma en la cual nosotros debemos construir activos, que tiene que ver con la manera en la cual nosotros debemos proteger nuestros activos, que tiene que ver con la manera en la cual nosotros podemos obtener beneficios fiscales, podemos pagar menos impuestos a medida que construimos y que crecemos nuestros activos. Es decir, a medida que somos más ricos, Me comprometo a integrar todo este conocimiento, el conocimiento financiero, el conocimiento tributario y el conocimiento legal. Me comprometo a integrar todo este conocimiento, a exponerlo, a explicarlo y a transmitirlo durante el próximo programa de entrenamiento personal que se dictará en Ibiza el 22 de mayo. Ese es mi compromiso, no me quedaré con lo aprendido. Realmente Robert Kiyosaki es un gurú, es una persona que yo admiro, es una persona que me cambió la vida, es una persona que me permitió a mis 22 años comprender cómo funcionaba la economía, es una persona que me mostró el camino, es una persona que me permitió entender qué era lo que me hacía ser pobre y qué era lo que me mantendría pobre si yo no cambiaba. Si yo no cambiaba lo que pensaba y si yo no cambiaba la forma en la que actuaba. Prácticamente todo lo que yo he logrado en mi vida se lo debo a mi padre rico y mi padre rico fue Robert Kiyosaki porque mi padre verdadero era un padre pobre. Mi padre rico fue Robert Kiyosaki, él me cambió la vida porque cambió mi forma de pensar. A partir del cambio en mi forma de pensar cambié mi forma de sentir, mi forma de hablar y mi manera de actuar. Y esa es la manera en la cual yo cambié mi vida. Estos tres días aclaré muchos de estos aspectos, aprendí un montón, conocí gente muy interesante, hice un gran networking, conocí gente que tiene cosas que yo quiero tener, que tiene el conocimiento que yo quiero tener, que ha recorrido el camino que yo quiero recorrer. Conocí gente muy interesante pero lo más importante de todo, cumplí un sueño, conocí a Robert Kiyosaki y aprendí de primera mano. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál fue la manera en la que él construyó su fortuna? ¿Cuál es la manera en la cual él comenzó a construir activos? ¿Cuál es la manera financiera, tributaria y legal en la que él blindó sus activos, en la que él los protege? ¿Cuál es la forma en la cual él encara las decisiones de inversión? ¿Cuál es la forma en la cual él encuentra oportunidades? ¿Cuál es la manera en la cual él se beneficia de la economía? ¿Cuál es su forma de pensar? ¿Cuál es su visión del mundo? Mi compromiso es transmitir todo este conocimiento, no me lo quedaré. Muy bien, esto es todo lo que les quería comentar. Nuevamente, muchas gracias por su paciencia y por su atención. Hasta la próxima. ¡Gracias!